Cocía aguas calientes. El 28 de diciembre de 1857 tomó el nombre de Cocío, en honor a Felipe Cocío, quien gobernó el estado de Aguascalientes. La población de este municipio en el año del 2020 era de 17 mil habitantes. El escudo de este municipio está formado por la letra C de Cocío y sobre el marco aparece esta frase, siempre progresando. La región que hoy ocupa parte del municipio de Cocío perteneció a la hacienda de San Jacinto, del municipio de Rincón de Romos. El señor Cornelio Acosta, arrendatario de la hacienda, solicitó permiso para edificar en este lugar que hoy es el pueblo de Cocío. Este sitio que utilizó como estancia donde descansaban los viajeros que iban de Zacatecas a Aguascalientes, llevó en un principio por el nombre de Natillas y en el año de 1957, este rancho fue erigido como municipio. Este municipio limita al norte con el estado de Zacatecas, al sur el municipio de Rincón de Romos y tanto al oriente como al poniente, con el estado de Zacatecas y el municipio de Rincón de Romos. Se divide en 39 localidades, de las cuales la más importante es la cabecera municipal. Las comunidades que tiene este municipio son Guadalupito, el Durazno, el Salero, el Refugio de Providencia, Refugio de Aguasarca, La Punta, La Esperanza, Santa María de la Paz, Soledad de Abajo, Soledad de Arriba y Zacatequillas. Entre los atractivos turísticos de Cosío se encuentran Tres Sanatillas, Los Vaqueros, Cristo Indígena Milagroso, Casco de la Hacienda de la Punta, Estación del Ferrocarril, En Soledad de Abajo. Tres Sanatillas, Los Vaqueros, Los Vaqueros, En Soledad de Abajo. Tres Sanatillas, Los Vaqueros, Los Vaqueros, Los Vaqueros, Los Vaqueros, En Soledad de Abajo. Tres Sanatillas, Los Vaqueros, Los Vaqueros, Los Vaqueros, En Soledad de Abajo. Tres Sanatillas, Los Vaqueros, Los Vaqueros, En Soledad de Abajo. Tres Sanatillas, Los Vaqueros, Los Vaqueros, Los Vaqueros, Los Vaqueros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.